Con un operativo en el que participaron más de 300 niños y jóvenes, se realizó en la playa del deporte en Viña del Mar, el Día Internacional de Limpieza de Playas. La actividad, organizada por la Dirección del Territorio Marítimo de la Armada, en conjunto con los Ministerios de Medio Ambiente y Bienes Nacionales, se realizó en 100 playas a nivel nacional, con la participación de 7.748 voluntarios que cubrieron un total de 112 kilómetros de costa, logrando recolectar 70 toneladas de basura. Se trata de una diversidad de desechos, en su mayoría productos que no son biodegradables, fundamentalmente tapas de bebidas, bolsas plásticas, colillas de cigarrillo y pañales, entre otros. Una colilla de cigarros demora 15 años en degradarse. Una bolsa plástica demora 600 años en degradarse. Si Colón no hubiera llegado con bolsas plásticas, todavía estarían botadas esas bolsas plásticas en la playa. Cerca de 80% de las aves marinas tienen plástico en su estómago, en un tiempo próximo casi 100%. Por tanto, cuidar la basura en una playa es fundamental para proteger la biodiversidad y el ecosistema. Esta es una actividad que se desarrolla a nivel internacional. Chile ha sido parte de esta campaña internacional de limpieza de playas por mucho tiempo. Lo que nosotros buscamos, obviamente, es crear la conciencia de los jóvenes, especialmente de los niños, que son los que han participado hoy día a nivel nacional, no solo en esta playa, y crear esta conciencia de lo que significa mantener el ecosistema marino limpio, en general, de basura. La recolección de residuos nos permite identificar su procedencia, sus características, y eso permite, por lo tanto, el diseño de políticas públicas que nos permiten enfrentar este problema de la contaminación de las playas. El Día Internacional de Limpieza de Playas fue animado por el Team 137, que con bailes y canciones, juegos y concursos, educan a la población escolar en materias asociadas al cuidado del medio ambiente y a la prevención de accidentes en el mar, para fomentar así la cultura del autocuidado. ¡Gracias!